...última consideración del compañero. Por lo tanto, voy a hablar en primer término de esta cuestión, por favor. Pareciera ser necesario en este momento recordar cuáles fueron las condiciones, los principios que animaron a la constitución de este espacio. Pareciera ser imprescindible recordarlo, no sólo por lo que ha mencionado el compañero Luis Aburá, sino porque nos encontramos en un escenario completamente distinto a aquel que diera origen a este espacio hace ya más de seis años. Pero el funcionamiento de esta Asamblea y los procesos de discusión internos del equipo de coordinación no han tenido hiatos, no es cierto. Esa cosa se puede afirmar si se pretendiera de que este espacio es un sindicato, si se pretendiera de que este espacio es un partido político, si se pretendiera de que este espacio es una sociedad de fomento, pero nada de esto es este espacio. Y las discusiones que circulan por dentro y por fuera de la Asamblea, por dentro y por fuera de la coordinación, pertenecen a una dinámica que es inherente a este sistema horizontal y democrático de discusión como no hay otro en la historia política de nuestro país. Entonces, hablar de que la coordinación tiene la obligación de presentarle a la Asamblea a los ejes de tal o cual discusión es suponer que estamos frente a un organismo que es una dirección orgánica que surge por un mandato establecido y nada de esto ha ocurrido. Si hay efectivamente algún cuestionamiento de este tipo, ese cuestionamiento debería resolver incluso cómo discutir en términos de principios fundacionales cuestiones como las que estamos discutiendo ahora. Y han transcurrido más de seis años y nunca se ha planteado esto. Y yo no estoy haciendo una defensa de los planos, de los niveles y de las tónicas de discusión de la coordinación. Para nada. Para nada. Pero si la coordinación discute tal o cual cosa, todos sabemos, absolutamente todos sabemos, que esas discusiones son trasvasadas, volcadas cada 15 días en esta Asamblea a través de la intervención de todos los compañeros o de casi todos los que forman parte de la coordinación. No hay ningún secreto en esto. Se dijo al principio, Pepe lo recordó, que a propósito de la situación en Gaza hay distintas interpretaciones. ¿Cómo no va a haberla? Recordemos que a fines de 2008 y a principios del 2009, cuando el gobierno israelí desata la operación Plomo Fundido, este espacio, esta Asamblea y esta coordinación demoró poco más de un mes en emitir una declaración que fue aprobada por unanimidad en este espacio que es la Asamblea. Pero demoramos más de un mes. Y durante ese mes, durante ese mes, el Estado de Israel masacró a más de 1.200 palestinos en la operación Plomo Fundido. ¿Recuerdan? Fue en enero de 2009. En enero de 2009 emitimos una declaración que nos pasamos todo el mes de enero discutiendo la declaración de Gaza. Y mientras tanto, se sumaban los muertos uno tras otro, los masacrados uno tras otro en la franja de Gaza. Hoy estamos en una situación similar. Es verdad, han transcurrido 10 días y los muertos apenas si llegan a 267. Sin embargo, nosotros tenemos que expedirnos. Los diarios de hoy dan cuenta que hace 90 años atrás, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, se masacró en la provincia del Chaco a 700 hermanos con y matacos, 90 años atrás y recién ahora empieza la investigación. Y se habla también de la situación de que es distinto a lo que está ocurriendo en Gaza, lo planteó mi compañero, mi maestro Alejandro Rosman, de que era distinta la situación que se vivía en Gaza a la que protagonizan o protagonizaron los movimientos de eliminación en Asia, África y América Latina. Yo pongo en discusión este concepto. Lo pongo en discusión. Estamos frente a un pueblo inerme, sin una fuerza regular organizada, condenado al exterminio una y otra vez porque ocurrió plomo fundido en el 2009, ahora es el borde protector y la próxima operación del Estado terrorista israelí tendrá el nombre que tenga, pero no va a haber más pueblo palestino y nosotros tenemos la obligación junto con nuestros hermanos judíos en Jerusalén que todos los días se plantan frente a los retenes de la Fuerza Armada israelí para recordarles que del otro lado del paso fronterizo hay un pueblo inerme y se lo dicen a los soldados en la cara. Lean el diario de hoy hay una compañera Nora Wendersky hay compañeros acá de la Conea recordarán que el apellido Wendersky es un apellido caro para los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica Daniel Wendersky fue secuestrado durante la dictadura militar el día antes de defender su licenciatura en física era un becario de la Conea y los trabajadores de la Conea le rendimos homenaje a Daniel Wendersky mucho tiempo después entregándole a sus padres ya viejitos el diploma el diploma de Daniel bueno hoy Nora Wendersky de 64 años de edad nos cuenta en el diario La Nación que es lo que hacen compañeras y compañeros que se plantan frente al terrorismo estatal israelí para condenar la masacre para condenar el genocidio nosotros no podemos permanecer ajenos a esto no podemos permanecer ajenos y me parece que planteando estos ejes no estamos diciendo absolutamente nada diferente a aquellos que dicen quienes bregan por la paz aquellos que bregan por el principio de que dos pueblos dos estados dos naciones por aquellos que bregan por el respeto por la integridad del pueblo palestino no estamos diciendo nada diferente yo me conformaría con que una nueva declaración de carta abierta sobre el tema de Gaza recogiera estas cuatro o cinco cuestiones sin mayores precisiones que estas sin mayores precisiones que estas y creo que si hiciéramos esto estaríamos contribuyendo mínimamente en la medida de nuestras escasas posibilidades a empujar un movimiento por la paz en Palestina ojalá que hubiera ojalá que hubiera miles y miles de jóvenes como aquellos que empezaron a cobrar conciencia en mayo de 1954 cuando el Bien Minh derrotó en Dien Bien Pú a las tropas colonialistas francesas 10 años después de la derrota de Dien Bien Pú el imperialismo norteamericano que había financiado la fortaleza más grande de Indochina que estaba en Dien Bien Pú asistiendo a los oficiales colonialistas franceses desata la guerra en Vietnam y ese pueblo heroico chiquitito así yo estuve en lo que fue la aldea de Milay todos recuerdan lo que fue la aldea de Milay yo estuve ¿saben lo que quedó de la aldea de Milay? un museo hay muñecos de cera en el lugar donde había seres humanos las chozas fueron recreadas y hay un museo y quien conserva ese museo es una sobreviviente de la matanza de Milay una sola quedó una sola debe tener ahora 75 76 años era una joven en el momento de la masacre de Milay bueno millones de personas se levantaron en todo el mundo para condenar esto contribuyamos nosotros mínimamente en la medida de nuestras posibilidades para impedir de que se consume definitivamente el genocidio del pueblo palestino y breguemos por una democracia real efectivamente existente en la nación israelí apoyando aquellos que en minoría absoluta digámoslo con toda claridad en minoría absoluta se oponen a la derecha brutal fascista que hoy gobierna Israel porque esa es la resistencia democrática que hay en Israel y hay que apoyarla hay que apoyarla yo le pedí al compañero Jorge le pedí que me gracias que averiguara quienes eran los compañeros en Israel que habían emitido en idioma árabe una carta dirigida a los vecinos árabes diciéndoles que se sentían profundamente avergonzados bueno el compañero escribió Israel y me dijo los compañeros que escriben esto son una organización israelí que se llama mano en mano lo publicamos en la página de la CTA y le enviamos al embajador de Palestina en la Argentina una carta de solidaridad como trabajadores organizados de la Argentina porque es nuestra obligación si una de las banderas más caras que hemos tenido como trabajadores organizados es el juicio y castigo a los genocidas en este país ¿cómo no solidarizarnos con aquellos que luchan contra el genocidio en cualquier parte del planeta? y dicho esto compañeras y compañeros no quiero omitirme porque mientras esto ocurre otras cosas ocurren en el mundo y en nuestra región yo quiero recordar que en enero del 2009 esta asamblea reivindicó el ejemplo de la UNASUR en América Latina para impedir que las derechas continentales dieran un paso brutal en Venezuela en Honduras en Ecuador en Paraguay que reivindicamos el ejemplo de Néstor Kirchner en 2009 cuando junto al comandante Chávez intentó mediar en el conflicto de los rehenes nosotros reivindicamos en esta asamblea esos criterios y creo que es hora de ratificar esto de cara a lo que está ocurriendo en Gaza pero también de cara a lo que está ocurriendo en nuestro país ayer la presidenta dijo reivindicó la decisión autónoma y soberana de la nación argentina para relacionarse con otras naciones del mundo y al decir esto lo que estaba diciendo es que estamos eligiendo frente a lo que está en pugna en la globalización un determinado camino para entrar en esa globalización no el que nos quieren imponer los fondos buitres no el que nos quiere imponer el gobierno norteamericano nosotros absolutamente autónomos y soberanos por eso recibimos a los chinos por eso recibimos a los rusos y por eso planteamos las cosas que planteamos uno dirá bueno se puede discutir sí claro que se puede discutir claro cómo no discutirlo pero frente a la presión frente al chantaje frente a la extorsión de los fondos buitres hecha público en los diarios de este país es hora de que nosotros también en nuestra declaración reivindiquemos el derecho soberano de los argentinos y las argentinas para hacer con nuestro destino y de nuestra patria lo que nosotros decidimos que hay que hacer es hora de ratificarlo es hora de ratificarlo ¿cómo no emitir una declaración por más pequeñita que sea que condene la extorsión de los fondos buitres de las solicitadas que están sacando en los diarios ¿cómo no hacerlo? es hora de expedirse frente a esto y decirlo de manera clara con alto y buen sonido hay que decirlo hay que decir que hay que condenar a todos aquellos que en la sombra se restregan las manos pensando de que la operación extorsiva de los fondos buitres va a funcionar hay que condenarlos también hay que condenarlos después cualquier discusión es válida y yo me atrevo a decir lo que digo acá y a quedar en minoría en esta asamblea si la asamblea aprobara una cosa diferente a la que pienso también reivindico este principio democrático de discutir horizontalmente entre todos y que cuando se resuelve vamos todos para el mismo lado gracias